¿Qué tal, jóvenes de la ciencia? Hace unas semanas salieron varias noticias acerca de que el famoso empresario, genio, filántropo, multimillonario y símbolo sexual de los ingenieros Elon Musk había liberado las patentes de su empresa Tesla Motors para combatir el cambio climático. ¿Qué tan cierto es esto? Y lo más importante, ¿cómo conseguir esas patentes y qué contienen? Yo soy Elin, el ingeniero, y vamos a averiguarlo. El 12 de junio del 2014, Elon Musk publicó en el blog oficial de la empresa Tesla Motors lo siguiente. Nuestras patentes les pertenecen. Tesla Motors fue creada para acelerar la llegada del transporte sostenible. Si abrimos un camino hacia la creación de vehículos eléctricos atractivos, pero luego utilizamos las leyes de propiedad intelectual para inhibir a otros, estamos actuando de manera contraria a ese objetivo. Tesla no iniciará demandas de patentes contra ninguna persona que, de buena fe, quiera usar nuestra tecnología. Y el 31 de enero de este año, un público en Twitter esto. Nuestra verdadera competencia no es el pequeño goteo de autos eléctricos que no son Tesla, sino la enorme avalancha de autos de gasolina que salen de las fábricas del mundo todos los días. La empresa Tesla Motors actualmente se encuentra en una posición envidiable, liderando a nivel mundial la industria de los automóviles eléctricos y prácticamente no tiene un competidor directo. Pero para Elon Musk esto es un problema, ya que al no haber tantos competidores, difícilmente alcanzará su meta, la cual es conseguir que algún día todo el mundo sustituya a los automóviles de combustión por los automóviles eléctricos. Mientras que la empresa Tesla Motors fabrica poco más de 22.000 autos eléctricos al año, en el mundo entero se fabrican más de 100 millones de autos de combustión al año. Musk entiende que su empresa simplemente no puede competir contra esto, por lo que la única forma en la que el resto de las empresas puedan entrar en el juego, es facilitándoles el camino, compartiendo sus más grandes secretos, liberando las patentes de su empresa Tesla Motors, ya que esto hará que haya más competencia y eventualmente más autos eléctricos. Mientras que el resto de empresarios del mundo guardan sus secretos con recelo, Elon Musk, compartiendo los ideales y la visión de Nikola Tesla, insiste en que el conocimiento es de todos, siempre y cuando se utilice para el bien. Cuando salió esta noticia, todo el mundo y sobre todos quienes se dedican a la industria automotriz, quedaron estupefactos. Muchos como yo nos preguntamos exactamente qué contienen esas patentes y cómo las consigo. Para empezar, ¿qué son las patentes? Una patente es un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una idea o una invención. Esta proporciona derechos exclusivos que permitirán la utilización o la explotación de dicha invención, o bien impedir que terceros utilicen esta tecnología sin tu consentimiento. Lo que hizo Tesla Motors básicamente es tomar todas sus patentes y liberarlas, permitiendo que otras empresas lo utilicen con la única condición de que las utilicen de buena fe, o sea, fabricando más y mejores autos eléctricos. ¿Y cómo se consiguen? Para conseguir estas patentes, lo primero que debes hacer es darte de alta en el OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la cual se encarga de fomentar el uso y la protección del intelecto y las invenciones humanas. Posteriormente debes ir al apartado Patent Scope o Buscador de Patentes. En el buscador vas a colocar texto completo y escribes Tesla Motors. Y voilà, aquí es donde te aparecerán todas las patentes que liberó la empresa Tesla Motors. Son más de 200, así que date un rato para verlas todas. Y como evidentemente no puedo hablar de las más de 200 patentes, en este video solo hablaré de las 5 que yo considero son de las más impactantes e importantes. 1. La optimización de la autonomía y la velocidad en los autos eléctricos. Actualmente los vehículos eléctricos que no son Tesla tienen grandes problemas de autonomía y de velocidad, es decir, pueden ir muy rápido pero en un trayecto muy corto o pueden ir en un trayecto muy largo pero a una velocidad muy lenta. Tesla Motors no tiene este problema debido a la configuración en sus baterías y los materiales de las que éstas están hechas. En una de sus patentes mencionan algo a lo que ellos llaman los paquetes de acondicionamiento de baterías, los cuales son arreglos de ingeniería electrónica y tecnología de control computacional, con la que controlan y distribuyen de manera automática la forma en la que se distribuye la energía en sus autos eléctricos. De modo que no se desperdicie casi nada de la energía. Con estos arreglos ellos pueden lograr una gran autonomía y sobre todo altas velocidades. 2. Baterías más eficientes. Hoy en día todas las baterías de los vehículos eléctricos como autos, motos o bicicletas están limitados por la cantidad de energía que éstos pueden almacenar en las baterías. El problema principal es que las baterías de estos vehículos contienen litio en estado líquido. Tal y como mencioné en mi video de por qué los celulares explotan, el litio puede llegar a ser extremadamente peligroso. Además de que la cantidad de energía que pueden almacenar y la cantidad de ciclos que se pueden utilizar siguen siendo hoy en día algo bajas. Una de las patentes de Tesla Motors describe detalladamente cómo optimizan sus baterías utilizando solventes de litio no acuoso, o sea, baterías de estado sólido. No solo con litio sino con un compuesto de litio, nikel, magnesio y cobalto, los cuales parecen tener mejores capacidades para retener iones y por ende almacenar más energía. Podrá no parecer mucho, pero gracias a esto, en unos cuantos años tendremos vehículos eléctricos con baterías que almacenen mucha energía y a su vez los vehículos serán más ligeros. 3. Sistemas de carga rápida de las baterías. Todos alguna vez hemos sufrido la terrible agonía de necesitar cargar nuestros aparatos eléctricos cuando estamos muy apurados y nos damos cuenta que el tiempo estimado de carga es de 5 espantosas horas. Tesla Motors tiene una patente en la que detalla explícitamente su sistema de carga rápida con la ayuda de controladores automáticos en las baterías y en los cargadores, materiales de última generación, arreglos en los paquetes de baterías y por supuesto baterías con nuevos materiales. Con todo esto logran administrar la energía a sus autos de forma más rápida y eficiente, disminuyendo el tiempo estimado de carga de varias horas a unos cuantos minutos. Si el resto de empresas aprovechan esta tecnología, en el futuro los autos se cargarán en menos de 10 minutos. Y ya ni hablar de los teléfonos celulares o las computadoras. Gracias Tesla Motors. 4. Software de manejo automático. La conducción automática es uno de los aspectos más populares de Tesla Motors. Y a pesar de que el manejo automático todavía no está perfeccionado, la ventaja que tiene Tesla sobre el resto de industrias automotrices en este aspecto de la conducción autónoma es enorme. O por lo menos lo había sido hasta ahora, ya que en una de las patentes liberadas de Tesla Motors mencionan todos sus programas, softwares, códigos y explicaciones detalladas del funcionamiento de la conducción autónoma de sus vehículos eléctricos. 5. Autos de energía solar. Sí, así como lo escucharon, autos que se cargan con la energía del sol. En una de las patentes más recientes de Tesla Motors mencionan varios sistemas de adaptación de celdas fotovoltaicas a la carrocería de sus vehículos eléctricos. Los cuales permitirían no solo extender la duración de la autonomía, sino incluso cargar los vehículos mientras estos están en movimiento. 6. Lo que para algunas empresas sería un mero sueño para Tesla Motors no es nada del otro mundo. Uf, madre santa, todos los secretos del cosmos en nuestras manos. Y eso que solo fueron 5. No me sorprende que varias empresas automotrices se hayan quedado boquiabiertas cuando Elon Musk anunció esta noticia. Y no está de más. Por lo menos yo no conozco ninguna otra empresa en el mundo que alguna vez haya hecho esto. Si la hay, no la conozco. Liberar todos los secretos de tu empresa para conseguir tu objetivo principal es sin duda una jugada muy arriesgada. Pero la vida es un riesgo, dicen por ahí. No nos queda nada más que decir que gracias Elon Musk y gracias Tesla Motors. Y gracias a ustedes por ver mi video. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Yo lo disfruté. Cuéntame, ¿te gustaría que hablara de algunas otras patentes de las que liberaron? ¿Cuál de estas te pareció más interesante? Déjame saber tus opiniones en los comentarios. Y ya sabes, si este video te gustó, déjame saberlo con un buen like. Y suscríbete para más videos de ciencia como este. Yo soy Elin, El Ingeniero. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.